hoy hola soy viní del canal de viní plan hoy vamos a hacer esta maceta esta maceta o maceta la hice con una regadera que me regaló mi madre que en realidad era como de adorno y se había oxidado toda moca se había oxidado toda por aquí os dejo las imágenes de cómo estaba y ya no había nada hacer y me daba mucha pena perderla así que la recupere y me encanta el resultado si queréis saber cómo es reparado arreglado esa maceta y he hecho esto quedaros a ver el vídeo y ahora si viví en esta ocasión aproveché las partes que se podían utilizar que era el asa y la parte precisamente de donde se riega y también el letrerito utilice una garrafa y corte por la zona donde quería y ahí empecé a enganchar las piezas como las enganche simplemente con cinta de carrocero que es la de pintor porque esa es de papel y es más porosa es mucho más fácil que luego el cemento se quede bien pegado eso sí lo tenéis que pegar muy bien que quede bien sujeto para que luego no se nos desprenda no se suelte como veis le pongo bastante cinta y ahora vamos por la boca haremos lo mismo y lo dejaremos bien pegadito mirad ahí tengo el gato luego os lo enseño ya hay los dichosos mosquitos venga que os enseño el gato si es que me contesta es que es una monería venga vamos a seguir vamos a usar cemento con agua y cogeremos en este caso utilicé una camiseta la corte más o menos a la medida que quería lo unté bien con cemento y agua solo cemento ya y lo pongo en esta peana que algunas veces he hablado que me va muy bien porque es girafolía ahí tenéis que mirar que quede bien centrado y lo tenemos que pegar muy bien que quede lo más liso posible para que luego no sea mucho más fácil así que iremos cortando los trozos que sobran y lo iremos pegando y sobre todo lo que os digo a alisar y tenéis que tapar muy bien el plástico de la garrafa porque el cemento le va a costar mucho engancharse solo en el plástico ahí voy a cortar como veis y para que quede bien liso cogemos la parte de abajo y la metemos para dentro vamos a hacer lo mismo en la parte donde está la asa mirad veis lo aplano muy bien porque quiero que quede lo más liso posible en esta ocasión contra más liso más fácil luego será si no tendremos que lijar muchísimo en la parte de dentro tenemos que hacer lo mismo para que quede pegado a las paredes entonces si hacemos unos cortecitos será más fácil que se quede pegado y ahora vamos a aplanando con la mano y vamos a coger una tira la vamos a untar en el cemento con agua y adivinar qué vamos a hacer ahora pues fácil el asa intentar ponerlo un poco en la parte que se me resbala en la parte de dentro eso es para que luego se quede más sujeto cortaremos el sobrante y lo iremos enganchando haciéndole una doblez por dentro os vuelvo a recordar que tiene que quedar lo más liso posible y todo es para que luego sea mucho más fácil y no tengamos que fijar casi y ahora vamos a por la regadera vamos a hacer donde está la unión ahí tenemos que poner bastante tela para que quede bien pegadito y vamos a utilizar una tira de camiseta de tela da igual lo que sea y vamos a ir enrollando en todo el tubo mira tal hago la boca es que un poco se me baja por el peso pero no hay problema eso luego le pondremos solución por eso os decía que le tenemos que poner bastante cinta bueno seguimos untando el trozo de tela y vamos enrollando para que quede todo todo bien cubierto le vuelvo a poner un poco aquí porque no quiero que me queden esas uniones ni esos pliegues y ahora para que no se caiga le pondremos algo para que se sujete utilizaremos cemento y arena o marmolina lo que tengáis en esta ocasión puse una de cemento por una de marmolina y lo pasaremos por un colador porque lo paso por un colador para que quede muy fino para que luego no nos quedan grumos y sobre todo poneros mascarilla porque el cemento realmente va muy mal para los pulmones veis ahí me quedan piedrecitas así que por eso se pasa por el colador cernidor echaremos agua hasta conseguir la pasta deseada más o menos como una papilla para que os hagáis un poco la idea para que yo al poderlo poner no se me resbale demasiado pero tampoco quede tan espeso que no lo pueda pasar con facilidad mojaremos la pieza siempre se ha de mojar y cojo un pincel y ahora como si pintara pero siempre aplicando cemento o sea tenemos que poner en el pincel una buena cantidad de cemento y vamos a ir pintando como quien pinta no arrastreis mucho el pincel sino que le vais aplicando cemento es importante que quede lo más liso posible y esto simplemente es para facilitarnos luego el trabajo de no tener que lijar o lijar muy poco y pasadas unas 3-4 horitas que esté un poco seco volveremos a mojar la pieza y volveremos a hacer el mismo proceso con la misma cantidad una de cemento por una de arena y sobre todo este pasado por el cernidor pasadas 3 horas otra vez volvemos a hacer lo mismo mojamos y volvemos a poner sobre todo en esta ocasión que quede lo más liso posible y una vez seco si no queda muy liso lo lijáis y una vez seco lo pintaremos del color que más nos guste en este caso también la etiqueta yo la pinté de un color dorado y luego con un ratulador permanente fui pintando las letras luego lijé un poco por encima para que pareciera que estuviera desgastado y veréis que la regadera yo la pinté con blanco y luego como unos tonos dorados pero no me gustó y luego veréis que está totalmente blanco utilizaremos cola de construcción que esas las venden en cualquier ferretería y pegaremos la etiqueta hay como muchos me decís hice agujero de drenaje con un cautín o soldador por la parte de debajo una vez hecho también lo podéis hacer con taladro bueno espero os haya gustado a mí me encanta porque he podido mantener esa regadera de regalo de mi madre y espero que a vosotros también os guste nos vemos en la próxima chao besitos y si os ha gustado darle like suscribiros si no lo estáis le dais a la campanita para que youtube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo y también me encontráis en facebook instagram y tiktok y Gracias.